Él va a descubrir un secreto, dijo ayer. Aparte, el secreto precioso que tenemos aquí, la palabra del Señor. Dios ha usado su vida en una forma especial, un día lo visité en Venezuela. En Venezuela. Y dejamos toda una noche para ir a un determinado lugar. Ciudad Bolívar estuvimos. Y porque son obras misioneras, toda la noche. Y yo daba gloria a Dios por todo ello. Muchas horas de viaje, pero uno sabe a qué va y lo que va y qué está haciendo. Fuimos en Caracas, en Valencia, en Bacis y Cuentos. Gracias al Señor. Pero yo las tenía apuntaditas todas esas. Y aquí los tengo ahora. Gloria al Señor. Aleluya. Para recibir la bendición del Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Y bueno, gracias a mi Ecuador. También, donde Dios lo ha tenido sirviendo, me ha permitido poder ir visitando también aquellos lugares. Y bueno, ya estarán más adelante retornando. Pero antes de que todo esto suceda, ¿cuántos enviamos saludos a la iglesia en el Ecuador? Porque a veces yo en las emociones me olvido de tantas cosas. Pero bueno, más vale mejor adelantarnos. Y que Dios los siga usando a Él. Está como supervisor en el distrito número 9. Allí en Buenos Aires, en Ecuador, en Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica. Las iglesias son distintas. En cantidad. Pero yo creo que en calidad y en unción y en gloria. Estamos todos allí unidos. En ese mismo sitio. Gracias al Señor. Con mi hermano hemos pasado muchas anécdotas muy buenas. Mi hija, yo escuchaba que le preguntaba, creo que fue ayer. Tío, ¿y tú nunca me guiaste con mi papá? Eso nos lo llevamos con dos. Pero nos hemos llevado muy bien. Somos los dos mayores en casa. Y tenemos dos hermanos pequeños. A quienes los amamos muchos también. Ellos también sirven al Señor. Mi abuelo, por decirlo así, primera generación, sirvía al Señor. Mi padre, segunda generación, sirvía al Señor. Nosotros, tercera generación, servimos al Señor. Y tenemos un legado para la cuarta generación. Que siga sirviéndole al Señor. Jesús Cristo. Hermano, Dios te bendiga. Que el Señor Jesús les bendiga. Les voy a pedir que tomen sus asientos un momentito. ¿Me permite? Y les cuento algo y ahí, pues, compartimos la palabra de Dios. Quiero saludarles de manera muy especial en nombre de mi esposa, de mi hija y de la iglesia en el Ecuador que les envío un abrazo muy fuerte en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Mis autoridades saben que estoy acá y, pues, ellos les enviaron saludos en el nombre de Jesús. Para Jairo, para Bexabel, para mis queridos sobrinos, sobrinas, que el Señor les bendiga grandemente. Para mí una bendición estar en casa de ellos. Nos han recibido de manera muy atenta, muy especial. Han sido exageradamente amables con nosotros. Sus atenciones han sido muy, pero muy particulares, muy especiales. Y no solo allí. Hemos llegado aquí y ustedes, sin conocernos, nos han abierto los brazos como que nos hubiésemos conocido hace tiempo. Y eso ha llenado de un calor muy especial nuestro corazón. Ustedes se nos han metido en el corazón. Y cuando nos toque regresar, ustedes van a ir con nosotros y nuestras oraciones serán por cada uno de ustedes. Así que, les animamos a trabajar hombro a hombro con el pastor. Sigan adelante. De parte de Dios hay una promesa muy grande. Así que, la Biblia dice que la gloria postrera será mayor que la primera. Así que, prepárense porque viene una gloria poderosa de Dios para ustedes. La nube de Dios se posesionará en Vallecas, en España. Y habrá una explosión poderosa de un avivamiento de parte de Dios para esta iglesia. Que crecerá agigantadamente en el aire de Dios, en el Señor Jesucristo. ¡Aplausos! Que ya nos amamos en el Señor, porque nos une la sangre de Cristo, que fue la que limpió la vida de nosotros. Y al llegar aquí, ustedes me hicieron revivir la obra misionera. Por seis años Dios nos concedió a mi esposa y a mi familia estar en Venezuela. Y yo sé lo que es esto. Yo sé lo que es empezar una obra. Estábamos con mi esposa muy cómodos en una iglesia en Ecuador. Yo era el presidente de los jóvenes a nivel nacional. Y se nos llamó para decir, el Señor nos necesita en Venezuela. Y parece que uno nunca va a volver a su país. Porque cuando nos dijeron eso, pensamos que de ahí para allá nos íbamos a quedar en Venezuela. Nos deshicimos de todo, quemamos las barcas. Nos deshicimos de todo y nos fuimos y llegamos a Venezuela con unas maletas. Después de algunos años de matrimonio, a empezar de nuevo. Los primeros meses no nos alquilaban casas. ¿Será que me permiten dar un testimonio rápido? Porque es que estoy en un país misionero. Y han activado mi corazón. Alguien dijo, una vez misionero, misionero toda la vida. Eso no se me va a quitar de mi corazón. Es más, mi hijo un día me dijo, porque estaban buscando un misionero para Estados Unidos. Mi hija me dijo, papá, si nos envían a los Estados Unidos, yo ya sé tocar la pandereta y le voy a enseñar a los niños a tocar pandereta. Así que no hay problema. Y de tal manera que no se nos hacía difícil. Porque cuando uno llega al Ecuador y ve la comodidad y todo eso, y las iglesias grandes. Yo les contaba anoche que hoy estamos en una iglesia de más de 600 personas y uno ve todo ese asunto. Y como que hay un ingrimiento, como una comodidad. Pero porque la obra misionera no es así. Llegamos a Venezuela y no nos alquilaban casas porque había como un miedo en ese tiempo con las expropiaciones que se hacía el gobierno. Y de pronto, si yo tenía dos casas y se la alquilaba a alguien, y un día de eso yo quería recuperar mi casa y le decía muchas gracias por vivir un año, necesito mi casa. La otra persona me decía, pero yo no tengo dónde irme. Yo decía, pero búscate dónde ir porque es en mi casa. Y yo tengo una niña pequeña y yo no me puedo ir. Y tendrás que tenerme aquí. Y si me demandaba el gobierno mi casa, se la daba a ella o a él. Y nosotros teníamos una niña de un año y seis meses. Y nadie nos alquilaba casa. Y de alguna forma extraña nos llevaron al país de Venezuela. Dijeron, ustedes son los misioneros y nosotros y ahora, ¿dónde vivimos? Y yo no quiero en este momento decir algo contra la iglesia porque yo creo que fue Dios que hizo eso para hoy contarles que el poder de Dios es extraordinario. Tres meses dormimos en los buses. Aprovechábamos la noche para viajar de una ciudad a otra porque no teníamos una casa. Y con mi hija y con maletas. Ustedes saben, los que tienen sus propios coches, pero los que han viajado andan en bus y saben lo que es autobús o esas cosas, sabrán que eso es una cosa complicada. Hoy Dios nos ha dado muchas comodidades, pero eso es tremendo. Y ahí andábamos con todo ese maletero encima porque una niña demanda una cantidad de maletas. Uno lleva una camisa, dos, pero le lleva un poco de ropa a los hijos. Y nos tocaba viajar. Hasta que un día Dios nos dio una casita. Empezamos la obra del Señor. No teníamos músicos. Y mi esposa extrañaba a los músicos en Ecuador, el tecladista. Y le tocó a ella comenzar a ser músicos y a orar. Que Dios levantara músicos en Venezuela. Y por ahí había algunos muchachos distraídos y en otras cosas. Y Dios comenzó a llamarlos. A llamarlos, Felipe y otros más. Y comenzamos así. Nos reuníamos unos poquitos en la sillita y reparteamos café. Después de terminar el culto nos sentábamos a conversar un buen rato y nos despedíamos. Así empezamos. A los pocos meses o a los dos años. Tenía dos años y yo no tenía documento venezolano. Dios nos dio un carro. Ya no estábamos. Dios nos dijo, mi esposa un día miró al frente un auto y pasó por allí y le puso la mano. Cuiden sus autos porque mi esposa pone la mano y esto es peligroso. Cuida el auto Maribel. Bueno, no hay problema. Recién lo compraste y ya. Mi esposa dijo, Señor. Y le puso la mano. Este auto es para nosotros. Y no estaba en venta. Y el día yo paso y el dueño de la casa donde vivimos, le digo, don Álido, qué bonito su carro. Era un Mitsubishi Lancer automático. Qué bonito su carro. No, don Álido. Si gustas se lo vendo. Le digo, pero ¿y cuánto cuesta? Cuestaba como 33 millones de bolívares. Le digo, pero, uy, le puso 35 o algo así era. 35. Le digo, pero, no, no, la verdad que no tengo. Bueno, cuando tengo, usted me avisa, pues. Ah, muchas gracias, le digo a don Álido. Solo preguntaba. Ah, pero mi esposa ya le había puesto la mano. Y cuando pasaron unos días, no, fueron unos días, no sé, una semana. Me llamo mi hermano de Ecuador. Dios me bendiga, hermano Joel. Dios me bendiga, mi hermano. ¿Cómo está? Muy bien, gracias al Señor. Qué bueno, mi hermano. Y cuénteme, ¿cómo es eso por allá? Bueno, le conté. Tenemos lugares muy distantes. Tenemos lugares muy cercanos. Estamos abriendo obras. Y bueno, ahí estamos dándole fuertemente el trabajo. ¿Y en qué se mueve usted, pastor? Bueno, en cada hora. Le digo, porque a pie eso es muy lejos. Ah, y usted ya tiene su carro. No le digo, pero el Señor me tiene unos buses por acá que me lleva. Y bueno, gracias a Dios. Y yo recuerdo que un día viajaba de un lugar a otro y los buses varían 50.000 bolívares de una ciudad a otra ciudad bolívares. Y bueno, yo siempre que viajaba, había un hermano que me llevaba a la terminal. Y cuando me dejaba allí, él siempre agarraba con dinero y me lo ponía en el bolsillo. Hermano, para cualquier concité, ¿no? Y eran 200.000, 150.000 bolívares que alcanzaban tranquilamente para ir y volver. Esa noche yo tenía 50.000 bolívares para la ida. Pero me faltaba la avenida. Entonces yo le dije al hermano, ¿será que me llevas a la terminal? Sabía que si le decía a él, él me llevaba y allá él me daba. ¡Qué terrible son las personas! Y entonces, él siempre lo hacía habitualmente. Nunca se lo decía, él lo hacía de cariño, de amor, con su rumor. Y me lleva y bueno, compré el boleto y me quedé sin nada porque 50.000. Y entonces, ahora sí me toca despedirme. Me voy, mi hermano José. Y el hermano me abraza. ¡Hazme, mi hermano, que Dios lo bendiga! Y para volver... Entonces, le digo, me voy, mi hermano José. Y me voy subiendo y le hago de la mano, me voy, hermano José. Pues que le vaya bien, mi hermano. Y el hermano José no se acordó de mí esa semana. Y les comento, me senté y lloré. Porque no tenía para volver. Solo tenía para llegar. A una parte, porque de ahí la paraguas quedaba a tres horas más adelante. Allá iba, pero solo llegaba hasta Ciudad Bolívar. Y cuando me bajé a la siguiente mañana, todo el mundo bajó a desayunar. Y yo me senté en un banquito. Y cuando tú no tienes dinero, más hambre. Y me sentía a ver cómo todos desayunaban. Y en ese bus yo lloré. Y dije, Señor, lejos de nuestro país y sin dinero. Y llegué a Ciudad Bolívar y estando en Ciudad Bolívar. Ya habíamos predicado aquí con mi esposa. Habíamos llegado. Había unas almas allí. Y estoy en el terminal cuando un hermano aparece de aquí en Ciudad Bolívar. Pastor, Dios lo bendiga. ¿Cómo está, mi hermano? Eliú. Hermano Eliú, qué gusto saludarlo. Pastor, vea, lo traje con el pensamiento. ¿Qué pasa? Quería compartirle esto, mi hermano. Y me da un sombre con el dedo. Que llegué a la paraguas sin problema. Cuando antes de que yo llegara, pues obviamente dijeron, a la paraguas, a la paraguas. Y yo me subo y, claro, todavía no había llegado el hermano Eliú. Me subo y uno va subiendo y le van cobrando pasajes. Le digo, me voy en el siguiente. Me había olvidado que no tenía dinero. Bueno, llegó luego el hermano, me fui a la paraguas. Volví a Ciudad Bolívar, prediqué. Y la noche que me tocó volver a Valencia, donde yo estaba, me tocó el mismo bus. Y lloré de nuevo. Porque ahora venía con dos maletas con ropa nueva. Y con 800.000 bolívares en el bolsillo que Dios me había regalado. Eso es obra misionera. Es depender de Dios. En la obra misionera uno no se queda con amplia, ni siquiera desnudo. Yo no puedo decirle a usted, hermano, me fue mal. No, es que en esos momentos yo veía la gloria de Dios más grande todavía. Y entonces, fue la última vez que viajé en autobús. Porque enseguida me llama el hermano y me dice, hermano Joel, yo tengo una bendición para usted. Le digo, hermano, que no sea el diezmo que tienes que dejar allá. Por favor. No, mi hermano, tengo una bendición. Había vendido no sé qué cosa. Y tengo una bendición. ¿Cómo hago para enviártela? Bueno, le digo, no sé, a través del banco, como tú veas. Y nos salió un dinero que nos alcanzó para comprar el carrito a lo que mi esposa le había puesto la mano. Ese carrito nos acompañó todos los años en obra misionera. Y andábamos siendo jumentos. Yo no tenía tarjeta de conducir o licencia de conducir. Yo no tenía cédula venezolana. Y había alcabarra, se llaman allá controles de policía. Entrando a cada pueblo. Y cuando llegábamos, era un nervio para todos. Porque primero que andaba un carro que podría decir que era robado. No tenía licencia de conducir. No tenía documento. Es que, Dios bendito. Ahorita se me riza la piel y digo, no, yo no voy a hacer nunca más eso. Y sucede que llegábamos a las alcabadas de mi esposa. Ay, la policía. Señor, señor, que le entre una llamada, que le entre una llamada, que le entre una llamada. Y el policía está así cuando, ¡trim! Hermano, en el nombre de Jesús se lo dice. Me pote la cocina. Y le entre una llamada. Aló, y ya nosotros parábamos. Siga, 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 siga. Y pasábamos nosotros. Hermanos, eso se hizo tan habitual. Que nosotros le llevamos una alcabada y decíamos, ¡cambi, monete una llamada! Así estuvimos hasta cuando el Señor nos dio la oportunidad de sedularnos en Venezuela. Todo ese tiempo, hermanos, vimos la gloria de Dios. Hermanos, pudimos ver cómo Dios nos dio. Al salir de Venezuela, quedaron doce obras establecidas con doce pastores para la gloria y la oiga del Señor. Y la obra sigue su crecimiento. Para la gloria y la gloria. Hacíamos convención que ya con cincuenta personas, con cuatrocientas cincuenta personas, ya teníamos músicos, vocalistas, tecladistas. Hermano, ya después nos sentábamos con los hermanos a ver y me decía una hermana de la cajita donde empezábamos con cuatro, con cinco. Me decía, pastor, ¿sí se acuerda cuando hace los primeros días repartíamos cafecito a todos y nos quedábamos conversando? Sí, pues ya no se puede hacer lo mismo. Son tantos que ya no podemos hacer lo mismo. Dios los bendijo. Y yo sé que Dios a ustedes nos va a bendecir más todavía. Amén. La obra misionera me encantaba ver al hermano diciendo, vamos a orar por España. Porque es el país que nos ha acogido acá, nos ha recibido. Y España necesita conocer que Jesucristo es el único y verdadero Dios y que no hay más. Y no se ha mantenido, se ha firmado el hermano del Señor, que el Señor estará con nosotros. Y para poder empezar a predicar, porque yo llegué allí y los hermanos no me saludaban. Me decían, ¿y el secreto que tenía que revelar? Eh, bueno, ya lo voy a revelar hoy ese secreto. La verdad es que mi hermano Jairo nació el 4 de julio del 1975. Para que usted me anote yo el cumpleaños. Y para que ustedes anoten y me envíen mi legado de cumpleaños. Yo nací el 10 de octubre de 1973. Entonces, el primogénito de la casa me lo concedió a mí el Señor. Pero hablábamos con, hablábamos con mis sobrinos, el leí, y me decían, eso de ser el primero no ha sido tan bueno. Eso no es ningún privilegio. Antes sí, le daban la túnica mejor, la de colores, y tenía una herencia más grande y la bendición. No, ahora, no, ahora ayudamos a cargar la pañalera de los niños más pequeños. Entonces, no nos ha beneficiado a muchos. Sin embargo, con Jairo hemos compartido una hermandad y una amistad muy especial. Toda la vida ha sido, para mí, mi familia es muy especial. Dios lo sabe. El Padre que Dios nos ha dado, nos supo conducir en el camino del Señor desde pequeño. Supo inculcarnos la palabra de Dios. Es lo que nosotros hacemos con nuestros hijos actualmente, para que las generaciones que vienen sigan creyendo en este Dios verdadero y le sigan sirviendo con la pasión con la que la hacen nuestros padres. Un día le dije al Señor, Señor, permíteme servirte con la pasión, con la que te ha, lo hace mi padre. Permíteme serte fiel y permíteme ser tan sencillo y humilde como lo es. Y que los años pasen y los pongas donde los pongan, nunca olvidemos nuestros principios. Dios, nunca nos olvidemos que el más grande eres tú y que sobre el alto hay uno más alto y que solo tú mereces la gloria, la honra y la alabanza. ¡Glóganos! A mí, es la que Dios les bendiga. Les llevamos en el corazón, les agradecemos tanta gentileza, tanto cariño y esperamos que en algún momento, dado Dios nos dé la oportunidad de volvernos a encontrar. Si no es aquí, prepárese. Amén. Estén en pie, por favor.